Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aquí estamos con Zona Rica que siguen al pie del cañón. Oye, te tengo una noticia. Dímelo. Hoy es cumpleaños del joven Tavo, su esposita, cumpleaños. Y como no le regaló nada, le quiere mandar un beso en la tele. A ver. Mira nomás. A ver. Qué codo, ¿verdad? ¡Besos, Maribel! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cidades! ¡Mari! Oye, y desde aquí le mandamos un Caramelo 2 de Zona Rica. Bueno, de su vida. Es un regalo carísimo, Maribel, ¿eh? Exacto. Caramelo 2 te lo manda Tavo desde aquí desde nuestro día. ¡Feliz cumpleaños, Maribel! ¡Bienvenidos! ¡Caramelo 2! Anoche yo soñé que quería caramelo. 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 Tiene tu boca lo que yo quiero. Tiene tu boca lo que yo quiero. Anoche yo soñé que quería caramelo. Anoche yo soñé que quería caramelo. Tiene tu boca lo que yo soñé que quería caramelo. Tiene tu boca lo que yo quiero. Otro swing. Algo fino, Richie Marie. ¡Diferente! ¡Sono sentado! 1, 2, 1, 2, sonariza, petavo, el patrón Si tú quieres mundo, mamón 1, 3, 2, 1, 2, sonariza, petavo Qué bueno que está, échalo pa' acá, ese caramelo bueno pa' chupar Qué bueno que está, échalo pa' acá, ese caramelo bueno pa' chupar Anoche yo soñé, quería caramelo, anoche yo soñé Qué quería caramelo, tiene tu boca lo que yo quiero Anoche yo soñé, quería caramelo, anoche yo soñé Qué quería caramelo, tiene tu boca lo que yo quiero Tienes tu boca lo que yo quiero Tienes tu boca lo que yo quiero Anoche yo soñé que quería caramelo Tienes tu boca lo que yo quiero Anoche yo soñé que quería caramelo Anoche yo soñé que quería caramelo Tienes tu boca lo que yo quiero Tienes tu boca lo que yo quiero Robador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos